Hola, muy buenas a todos, son a la hora de grabar esto las 11.53 de la noche del viernes 12 de mayo de 2017 12.017 según el calendario del Ecéntrico que deberíamos estar utilizando ya todos porque si no somos unos hijos de putas con los que había desde el año 10.000 antes de Cristo hasta el año 0 antes de Cristo pero son otras historias soy una mala persona por haber retrasado tanto este vídeo porque quería hacer la crónica de Wilder Reckling pero estaba esperando a ciertos assets que no me han terminado de llegar así que vamos a ir rapidito el level 1 anterior fue posiblemente fue competente siguen haciendo un booking arriesgado demasiado movido para mi gusto no termino de de verle cierto pulimiento salvo algunos momentos donde lo hacen excepcionalmente bien yo no sé cómo solucionarlo tampoco me pardo mucho a pensarlo pero simplemente jacar eso pero viéndolo en el largo plazo empezamos a ver qué conecta con la show de la triple doble de total ramble que fue una maravilla tuve que esperar unas cuantas horas antes de entrar ya había gente nueva me gusta así que vamos a centrarnos en la crónica de Wilder Reckling total ramble 7 una maravilla y voy a decir que es el mejor show que han tenido nunca a pesar de tener solo cuatro combates y de que han hecho un ruso con la ramble que no me ha gustado no 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 me ha gustado muy ruso luego lo explico porque empezamos los combates primer combate alex contra elvis contra pelayo por el campeonato de level 1 y gana elvis harrison por un momento es el campeón pero tienen que realizar el combate porque no leen una nota porque antes el árbitro especial era tallas y ahora el campeón es tallas y ruso ya sé hay tres intervenciones de ruso y eso no es bueno que han hecho un cambio de booking es un plan es como la tarjeta es como hacer un robo después de ver ser mi vida como dicen en webculture es la carpeta de que quedas libre de todo el booking malo que has hecho pues aquí han hecho un poquito lo mismo y no me parece mal han sido que el campeón ahora va a ser tallas y yo soy una persona que siempre mira a igual en el largo plazo está está bien ese concepto del mismo modo que el que veo los wrestling ahora pues pensando que igual en el futuro pues merecerá la pena es por lo que soy benevolente con algunas estrellas tanto en la triple como en la ww así que que van a hacer compañías pues si lo consigue aprovechar es bueno ha sido un cambio demasiado rotundo y me ha parecido un poco estúpido en ciertos puntos pero es un combate intenso y una solución que dentro que cabe es comprensible le doy cuatro estrellas siguiente combate radical bikers contra el homo erotismo de utopía por favor no me odies que yo os quiero yo os quiero mucho simplemente soy así de cabrón ahora son los aspirantes al campeonato por parejas la triple doble que están en barcelona y hoy los tienen los amansaguapeos porque jayce es un hijo de puta pero yo le quiero igualmente de forma de forma muy profesional de forma muy profesional es un muchacho muy buen combate muy buen combate es una copia directa de los young bucks super gays por todos lados pero consigue hacer muy bien que las secuencias sean innovadoras que no se han lo visto hacer esa especie de hacer que uno le dé el otro un tombstone piledriver aprovechando super kicks a las rodillas eso es tenéis que verlo eso es es maravilloso es simplemente brutal así que es decir un combate intenso por parejas haces dos cambios rápidos que intentas asociar con un booking por lo que también he visto porque no es que tenemos a los de los rey que van a luchar por los level 1 y bien no 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 ahora tenemos a los de la triple doble que esto sí que esto sí y que tengas en plan no sé demasiado cambio rápido no no me termina de cuadrar pero bueno debo decir que el combate fue maravilloso y que aunque me guste que utopía se mezcla más los títulos creo que a veces hay que intentar darle una oportunidad a los nuevos ya me loco porque te dino o tonto con muchas cosas más el combate es del oficio del blog va a ser muy original y lo ha llevado perfectamente utopía lo haría que les consigue esta nivel pero algo que me falta de ellos es verles una ofensiva que sea más creíble que impacten bien que se les vea capaces de destrozar a alguien es decir van de duros tienen que tienen que ser capaces de destrozar a la gente y yo soy un cabrón y que me gusta ver a la gente sufrir un poco nuevo combate cuatro estrellas y cuarto muy bien llevado luego pasamos al combate extremo que casi casi se me agarra sangre porque casi me desmayo la semana contra rookie contra padre paolo por ser el primer competente del campeonato extremo del tribunal doble qué decir vamos a ver el momento en el que pasa lo de las chapas pues digo o dios mío porque pero luego cuando rookie coge atrás mal y sube por escalera si es un país driver que dice mientras baja a través de dos y después pues mira estoy invitando a estos bros y digo no no lo es esto es una puta batalla capal es es un destrozo es un insulto a la decencia humana y fue maravilloso es porque veis porque soy mala persona lo veis me ha gustado eso un combate extremo de los que consiguen hacer que a pesar de que sea extremo sea bastante wrestling a pesar de la brutalidad porque es que no había otro nombre y gracias de que rasman que sé que los conoces las coñas apostamos por a ver cuánto tardaría en empezar a sangrar y decimos una por entre el grupo y ya había salgado desde empezar el combate no sé si lo hacías por joderme o porque pero pero eres un meme tú ya eres un meme ya está tú eres un meme y cuando te vi a atravesar eso pues me dijeron tal pero tíos pero tíos pero que no nos matéis por nada que os queremos igualmente muy muy buen combate con tres días y tres cuartos porque os iba a dar cinco estrellas pero os habéis pasado de brutalidad hay un límite humano y decente por cierto paolo campeón me parece genial por favor mañana por favor más de un poquito menos no quiero que es más que yo quiero y pasamos a la total ramble al alquiler hoy las cinco estrellas o todos ante el su momento pero ha habido varios de los quien coño eres porque había gente del río s pw no no lo sé en serio no lo sé son nuevos yo que sé no no los he conocido son pradas son tal prada y están los de la purga yo me quedo en plan ok son nuevos son de la río s pw no lo sé que sé no les he conocido y está a pesar de ello un combate donde todos han tenido la oportunidad de entrar pero aquí no hay dos miembros de la purga y dik flowers bien si no creo que se sirve para que nos preocupen no sé no no me parece lo más adecuado que se estén ahí pero soy ingrejica soy mierdas eso los eventos tipo ramble pues son para que haya un poco de todo de la gente que conoces tengo motivos para quejarme de ciertas cosillas pero aparte de eso lo único que me voy a quejarme y ha hablado mucho bastante poco porque he estado revisando algunas notas es que hicieron me hicieron el evento royal ramble donde si te echan por encima terminan de estado con combate por escaleras que admito que eso le dio a alias creo o la posibilidad de hacer un salto en bellamy saltando desde un desde la cuerda hasta la escala y fue en plan ole bien has hecho un spot monkey pero el problema de esto es que es injusto porque no salen todos y es un poco bien ruoso lo siento un poquito la medida no me parece justa en ese sentido del kayfabe porque no sé ni por qué me preocupo pero a pesar de ello debo decir que no fue muy buen combate se puede entender pero no era justo de que tú por ejemplo serían 25 personas pero si tienes el 26 alguien gana sin que tú hayas tenido la oportunidad y eso es justo es cierto que también quita la ventaja de que al ser el último pues estés más fresco a la hora del final pero si quisieras hacer esto yo en mi absoluta estupidez yo diría pues hacer que el último que vaya a seguir pues lleven la escalera no lo sé no lo sé no lo sé soy tonto soy tonto así cinco estrellas genial combate muy bien llevado ha habido algunos momentos un poquito más abajo pero nada nada reseñable los nuevos pues no nos hemos preocupado yo creían que eran de río de ese pw doble porque a veces vienen nunca se sabe y gana aquí pues bueno bien pero la gracia está es que te dará chase y descanjear pero va edu le roba el maletín y se queda el maletín del top 1 y canjea y es un campeón después de haber ganado menos de un y cinco combates y bien bien bueno y es un chacho que se va a ir pasando durante esos años y creo que se merece el título al menos uno sí así que no me parece mal se consigue entre que se lleve una buena historia sabéis yo soy larroplazista en cuanto a la que veo un espectáculo así que muy buen show el mejor que habéis hecho en cuanto a calidad de combates en general pero sin duda alguna quizá no es el que mejor espectáculo haya dado porque eso es white wolf wars que fue una maravilla en todo lo técnico pero a de todo eso pues pues muy muy bien me ha gustado así que nos vemos el sábado 13 en tabacadera a las 6 y que toca algunos hombres buenos una vez dejarán de copiar nombres de películas da igual que sigan volando yo os quiero otro y muchas gracias por hacer este show no me deis las gracias a mí y muchísima suerte en el show de hoy sábado ya ha pasado a ser sábado así que muchísimas gracias